Y bueno, para grabar este video voy a poner música de Taylor Pero no la voy a poner tan alta porque si no me van a poner el copyright y no quiero La voy a poner en plan bajita Bueno, tampoco tan bajita La voy a poner un poquito más alta, perdónenme, es que no Ahí está Bueno, lo primero que tengo de Taylor son todas No voy a ir en orden porque no sé ni cómo... Yo se los voy a enseñar ya está Son las bolseras que conseguí en The Eras Tour Movie Y todas las tengo así, son súper súper bonitas Esta pone... Eh... You see, you see, you see, come Eh... Aquí hay una que pone Taylor Mi... Esta pone Fearless Y mi favorita es esta que pone Eras Tour A ver, está al revés, pero bueno, eso pone Y me encanta Después tengo el bucket de palomitas Que me encanta, es súper súper bonito Y la verdad que está súper bonito Y nunca lo uso para palomitas Tengo mi propia palomitas Porque este lo uso más para decorar... Eh... Para decoración Porque me encanta No sé, está súper bonito Aunque todavía estoy viendo que tiene Restos de palomitas Pero... Y no Y también tengo a juego el vaso Miren Luego tengo tres revistas Tengo Taylor's Edge Panback Eh... Tengo Eh... Todo lo que tienes que saber de Taylor Swift Y... Official... Perdón Queen of Pop Taylor Swift Taylor, perdón Después tengo el calendario De este año 2024 Pero... A ver Yo, pues pensaba Que el calendario iba a ser en plan Súper grande Súper bonito A ver, es divino Hermoso Me encanta Pero hay un problema Es en tamaño mínimo O sea Es casi Bueno, no No casi No, no Es en tamaño casi Bueno O sea Me caben en mi cara Y me encanta Súper poquí Pero... Eso sí Es súper chiquitito Y miren Y me encanta Y me encanta La foto que más me gusta De todas Las que vienen del calendario O sea Por favor Miren esta foto Qué belleza Me encanta Perdón De las personas Y miren Y me encanta Después tengo La chaqueta de Taylor De la era azul Y por detrás pone Bueno, Taylor Swift Teo de Steve Matt Ritz En 1989 Reputation Robert Fultor Evermore Ingrid Nascar Y aquí pone como Atlanta Tampa Houston Madville Filipinas No Un montón de lugares Un montón de lugares Donde voy a ir O vale O no Tengo también la manta Que la tengo en la cama Miren Te lo voy a mostrar Miren Es que no la voy a quitar No, la quiero quitar Porque Miren Miren ahí está Este es el logo De Lover Bueno Lo que pone De Lover Ustedes me entienden De ahí pone Taylor Así que Y por último Pero no menos importante Bueno Tengo el póster De Astur Movie Miren Que guapo sale Nuestra niña No es linda Y ya por último Pero no menos importante Tengo El Funko De Pop De Taylor Pero este no es de plástico Es de Como de En plan Como de Ay Como les digo No de Como tipo cristal Algo así Súper raro Pero o sea Escuchen Y Les voy a enseñar Un Funko normal Miren Este es un Funko normal Que lo ven Este plástico Y este Pues miren Se ve Se nota un montón La diferencia Y me encanta Es súper linda Y no sé por qué Pero yo cuando la Cojo Empiezo como a peinarla No sé Obviamente El pelo no se le mueve Está ahí puesto Pero bueno Me encanta Y está con el traje De mi Album favorito Que es Lover Me encanta Lo que sí voy a hacer Es en plan Como pintarle Aquí un poco rosa Porque No se le ve tanto Así que lo voy a pintar Así Muy poquito Para que se le vea Un poquito Así que nada Eso es todo Mi colección De Taylor Swift Espero que este año Pues Crezca un poquito Si no pues No pasa nada Así que nada Nos vemos En el siguiente Vídeo Y no olvides De suscribirte Y darle a like Bueno Bye Bye